Continuando con la discusión de las teorías de las relaciones internacionales, y en particular del liberalismo, vamos a ir con una de estas variantes, que se conoce como el liberalismo institucional, entendiéndola siempre como una de las teorías de las relaciones internacionales. Y esta tendencia del liberalismo considera que las instituciones promueven, mejoran y aumentan la permanencia a través del tiempo de la cooperación internacional. De ahí que se le coloque este adjetivo de institucional. Ahora, nos preguntamos, en definitiva, qué son las instituciones internacionales, o en otras palabras, qué estudia en particular el liberalismo institucional. Y para Kiohane, uno de sus referentes, las instituciones son el conjunto de reglas, siempre teniendo en cuenta formales e informales, persistentes e interconectadas, que prescriben roles de comportamiento, constriñen actividades y moldean expectativas. A ver, dicho de otra forma y más sencilla, las instituciones son mecanismos normativos de las relaciones internacionales, que lo que pretenden es influir en la conducta de los actores que forman parte del sistema internacional. Siguiendo a Kiohane, lo que podemos ver es empezar a analizar las formas que toman estas instituciones internacionales, que pueden concebir. Y Kiohane dice que, por un lado, hay lo que se denominan organizaciones intergubernamentales, así que éstas se conforman por organismos internacionales creados a partir de gobiernos nacionales, son lo que se conocen como instancias burocráticas, formales, con estabilidad temporal, y que están basadas en normas precisas. Estas normas pueden ser, por ejemplo, los tratados internacionales. Y tenemos una gran cantidad de ejemplos de organizaciones intergubernamentales, como Naciones Unidas, como OCDE, como la OTAN, la OEA, más en nuestra región el Mercosur, por ejemplo, si el ALBA, la Comunidad del Caribe, etcétera, etcétera. Estas vendrían a ser el objeto de estudio del liberalismo institucional. Por otra parte, tenemos lo que se conocen como regímenes internacionales, que consisten en reglas institucionalizadas con menor formalidad y menor flexibilidad respecto de las organizaciones intergubernamentales, dado que las normas en las cuales se basan no son obligatorias. Estas entidades son constituidas por diversos actores internacionales que pueden ser públicos o privados, pero también mixtos, y que están configurados para atender temas específicos. Por ejemplo, el Régimen Internacional de Protección al Medio Ambiente es un claro ejemplo de una forma de regímenes internacional. Los famosos G, el G7, el G20, el G77, la Alianza del Pacífico, estas iniciativas de colaboración regional, como puede ser, por ejemplo, la Cumbre de Río, son formas de regímenes internacionales. Y por último tenemos lo que son las convenciones. Por eso vamos a que los institucionalistas estudiaban las reglas escritas y no escritas, formales e informales. Las convenciones son las instituciones internacionales menos formales, y por ende las de menor interés por parte de los institucionalistas, y consisten en prácticas internacionales y normas informales provenientes de las costumbres conformadas de reglas y de procedimientos implícitos en determinados temas. Quizás el ejemplo más conocido de convenciones sea la reciprocidad. Vamos a tomarlo como un ejemplo. Los líderes de un Estado esperan que en el marco de negociaciones internacionales, cuando una parte colabora o cede en algún tema específico, la otra haga lo mismo, aumentando en consecuencia la posibilidad de que, en definitiva, la cooperación prevalezca. En varios casos también hay que tener en cuenta que estas tres dimensiones de las instituciones internacionales claramente conviven entre sí. Por ejemplo, el régimen del comercio internacional se refuerza mediante la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que es heredera del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio, famoso GATT, por sus siglas en inglés, y que fue creada en 1995, en cuyo seno se realizaban también negociaciones bilaterales que frecuentemente se celebraban con base en la reciprocidad en términos de concesiones comerciales mutuas. Acá tenemos un ejemplo de cómo conviven las organizaciones intergubernamentales, los regímenes internacionales y sus convenciones. En la siguiente filmina vamos a hablar cómo las instituciones actúan como promotoras de la cooperación internacional. ¿Por qué? Porque el institucionalismo explora la manera en que las referidas entidades multilaterales, regionales, bilaterales, triangulares, nacionales, etcétera, que están dedicadas a la cooperación internacional, en una palabra estamos hablando de las instituciones, interactúan unas con otras con miras a conseguir múltiples propósitos, analizando sus normas internas, sus estructuras, sus procesos de toma de decisión, sus instancias de coordinación, también de gestión interna, y por supuesto, su forma de operar y los resultados generados de esa cooperación. Entonces, lo que vemos que desde esta visión, el funcionamiento y la operatividad de las instancias dedicadas a la cooperación internacional se sustentan en la aplicación de normas o de reglas. En síntesis, lo que nos está diciendo el postulado institucionalista es que plantea que los aparatos burocráticos administrativos que están dedicados a la cooperación internacional, los regímenes internacionales, las convenciones, según sea cada caso, son capaces de conducir el comportamiento de actores internacionales, moldeando de esta forma expectativas y comportamientos en su ámbito de acción. Un analista, un institucionalista como George Sorensen, decía que este tipo de ejercicios consagrados en normas internacionales, lo que pretenden es homologar comportamientos en torno a propósitos comunes en temas claves. A su defecto también, Stephen Krasner señalaba que la autoridad, la legitimidad, la eficacia de las instituciones centrales de un Estado resultan fundamentales para los autores que ponen énfasis en las capacidades institucionales. Entonces, uno podría, si se quiere, de manera abstracta, hacer un mapa conceptual, tanto del liberalismo, pero lo que nos interesa hoy es el liberalismo institucional, y uno puede ver que el liberalismo en las relaciones internacionales tiene distintas variantes, la nuestra que estamos charlando es el liberalismo institucional, que pone claramente un énfasis en las instituciones, porque sostienen que estas promueven, mejoran y aumentan en definitiva la cooperación internacional, que eso es posible gracias a la existencia de ciertas reglas y normas, y que producto de esas reglas y esas normas hay organismos internacionales, hay regímenes internacionales y hay convenciones, que hemos ido nombrando, y que regulan estas el comportamiento, institucionalizan procesos, generan expectativas, aumento de la predictibilidad en un contexto anárquico, y esto mejora que la cooperación sea más eficaz y se logran satisfacer las expectativas de los actores. Por lo tanto, esto contribuye a una gobernanza global, que sería el objetivo final, el objetivo general que promueve el liberalismo de tipo institucional. Esto nos permite hacer, si se quiere, unos comentarios finales sobre el liberalismo, y sobre sus diversas acepciones, que claramente pretenden establecer ciertas premisas generales, que nos permitan a nosotros explicar aquellos factores que intervienen en los procesos de cooperación internacional. Por lo tanto, este tipo de teorías pueden servir para analizar distintas experiencias en donde dos o más actores internacionales deciden realizar acciones colectivas, que mediante esa convergencia de sus respectivas políticas, permiten conseguir propósitos que beneficien a sus practicantes. En este sentido, el liberalismo institucional en particular pone énfasis en las instituciones y en sus estructuras como factor clave del cual va a depender la colaboración entre distintos actores de un sistema internacional.